Hoy hablo con su mismo verbo, regato con su misma voz, señoras y señores, el turbo de Alíes Jorge dice que hay partido, empezó el juego a todos absolutamente todos, y mirá, el fm 97.3 MHz, W, el fm 97.3 MHz, W, el fm 97.4 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 MHz, W. Vamos a chequearse ahí uno del otro lado, no te interesa, díaz. Y la Pantel estaba para aquel lado. Para el triunfo de Comunicam newest y Scandinavia, cuando se metió�al el fm 7o, bronquibilidad, crádee, trádee, 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 a los talenta y cinco cien bancos. el primer tiempo y se le quita la chacra y el hacienda la pilota para decir para contar para realizar 45 segundos y el try de chacras de Coya con los ojos de la panamá era el artista de este try de nada más ni nada y la niña de esta punta Santiago Vigiliano bórofono 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 y la señora es la Lucia y la señora claro, ¿por qué no está más gordo? bíbé pero vamos a pararte ahí bueno 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 está el negro guaracho acá está el negro guaracho mete la panza el negro a dónde el negro vamos, vamos, dale, dale dale tú, dale, dale vamos a buscarla, dale dale, dale, dale dale, dale dale, dale dale, dale, dale famosísimo a buscarla, a buscarla, dale a buscarla, dale a buscarla, dale derecha, dale, dale ¡Bien! 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 Bueno, me gusta en él ¡Habá el gaileco! No te doy al gato no es ¿Qué haces yo? ¿Qué haces yo? ¡Bien! ¡Bien! ¡Se nataste! ¿Qué te dijo el Yarco? ¿Que yo sé? Bueno, me diga que yo sé como para que yo me quedé tranquilo porque yo me quedé con lo que voy a hacer ¡Bien! 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 ¡Vamos, Joque! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Pacha! ¡Dale! ¡Fuerte con el tacle! ¡Dale! ¡Va una vuelta! ¡Dale, tú! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Pache! ¡Dale, dale! ¡Más otra, más otra! ¡Abra, vitro! ¡Abra, vitro! ¡Y toda la República, querido! ¡Gracias! ¡Movente! ¡Bien! ¡Matera! ¡No soy como una manera que tiene que ver! ¡Derecha, Bruno! ¡Bruno! ¡Derecha! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Presión! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Muy bien, dale! ¡Bien, con el tacle! ¡Dale, Joa! ¡Vamos, Rahuel! ¡Vivo, Juan Cruz! ¡Mirá, dale! Digno de aplauso por la leonera, ¿eh? Y ahora el line-out que pago es que el CBM próximo hace 5 metros. Próximo, lo cual propio. ¡Vamos, vamos! ¡Palo, palo, palo! 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 ¡Palo, 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 palo! ¡Dale, Willy! ¡Palo, palo, palo! ¡Palo, palo! ¡Vivo, Tiago! ¡Vivo, Juan Cruz! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Palo, palo! ¡Palo, palo! ¡Palo, palo! ¡Palo, palo! ¡Para que así podamos disfrutar choralmente encendiendo! ¡Palo, palo! ¡Ya era la peque! ¡Vivo, palo! ¡Palo, palo! ¡Pelo, pala! ¡Palo, palo! ¡Muy bien, Thiago! ¡Muy bien! ¡Date vuelta, dale! ¡Miré, eh! ¡Miré! 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 ¡Arriba! ¡Ahí está, dale! ¡No bajan! ¡No bajan ellos! ¡Dale, Cuki! Llegaste. ¡Bien, Thiago! ¡Muy bien! ¡Miré, Thiago! ¡Muy bien! ¡Miré! 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 ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Bua! ¡Morala! 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 ...dejo el profe se encuentra... ¡Bien, Foncru! ...y se viene a la pelota el 3-12 hay un line-out que favorice el tema emocionado ...y Juan Cumbro Mendoza Gracias. ¡Bien, Nicolás, dale! ¡Bien, Pacista, bien, papá! ¡Bien, Pacista, bien, papá! ¡Bien, Pacista, bien, Pacista! ¡Bando, atento siempre! ¡Bando, atento siempre! ¡Bando, atento siempre! ¡Salí, toronja! ¡Toronja! ¡Bando, atento siempre! con los caciques, los caciques, los nuevos primos. ¡Vivo, Gaby, dale, dale! ¡Gabriel, dale! Que han estado en esta cancha que realmente ha sido, es más, me emocionó mucho la parte de aquel momento. ¡Lechuga, es rápido! ¡Con cuántos ha jugado, con todos, no? ¡Concrito! ¡Tomarse! ¡Lechuga! ¡Atento, lechuga! ¡Atención! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Dale, dale, dale! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Hay un sector de terreno propio. Si bien el resultado de las dos a primero, tenemos que decir que, sin dar una historia, en la figura Internacional, hay dominio que está equilibrado, querido Alecán. No, no bien, ¿qué hace? para uno de los jóvenes que ya no es promesa, que es una realidad vamos todos vamos todos ¡Parejo! 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 Tenemos otro resultado Copa de Bronce Al merced de 12.24 ¡Tactivo! ¡Mirá a San Jorge! ¡Rumbo al Podio! ¡Mirá a San Jorge! ¡Mirá a San José! ¡El presidente Guiseo! ¿Lo tenés ahora, Samuel? ¡Gol! 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 ¡Dame! 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 ¡Dame Bueno, los mayores ya merecían piernas de grande. ¡Aquí sí! ¡Corto, corto, corto! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale! ¡Pigate! ¡Vamos! 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 Armalo Pache, armalo ¡Vamos! 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 Pache, está para acá Pache ¡Bien, bien, bien! ¡Todo justo, todo justo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ehhh! ¡Salíbar, dale más velocidad y dale a la palota! ¡Gracias! 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 ¡Toto! ¡Toto! ¡Derecha, Toto! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No te vengas! ¡Fuego, Fuego! ¡Fuego! ¡Anda, Toto! ¡Basta, basta! ¡Fuego, Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego, Fuego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias chulo! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado en cámara, muchachos! ¡Dale, Sachi, dale! ¡Dale, Sachi! ¡Dale, muchachos, Sachi! ¡Qué gana que estuve! ¿Dejaron el perro? ¡No más que me cortó! ¡Qué gana que le di a él! ¡Qué gana que le di a él! Gracias. 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 ¡Eso es Willy, uno más, dale! Si compasito Washington Villegas ¿Qué pareja que hacía? ¡Tomarse! Una apertura. ¡Atención! ¡Dos! ¡Dale Willy, uno más! ¡Otra vez, dale! 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 ¡Bien! 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 ¡Ahora sí, Nico! ¡Ahora pedí, Nico! ¡Pediga, Nico! ¡Todo en penal! ¡Todo en penal! ¡Ahora sí, Nico! 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 ¡Vamos, Ignacio! ¡Ahora sí, Nico! 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 ¡Tanquilos! ¡Ahora sí, Nico! 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 ¡Ahora sí, Nico!